¿Por qué el señor K no toma a tu mamá, no toma a tu mamá, el señor K irá a la clínica y lompera el tiro? ¡Eso va a ser! ¡Eso va a ser! ¡Eso va a ser! El diálogo ya había subido de tono, dos vecinas se increpaban mutuamente mientras José Antonio K. estaba al interior de una de sus casas en lo espejo, visitando a una paciente de Fonasa que lleva 10 años en lista de espera. Elevaron el tono y los ánimos y el reclamo se convirtió en violencia. Golpes contra vehículos, escupos y empujones a asesores del candidato. ¡No me vayan a poder jugar a los pocos! ¡No me vayan a poder jugar a los consultorios, a los hospitales, a los colegios! ¡Se dio el capa y a la victoria! Mi asesora de prensa que estaba embarazada fue agredida por personas que llegaron de ahí de manera organizada. Tenemos a una concejala de Revolución Democrática del Frente Amplio que se instaló en el mismo lugar donde yo iba a hablar con ustedes. Habla de ella, Polera Negra y quien intenta dialogar con carabineros que llegaron al lugar. En medio de la FUNA abrió espacio y se presentó ante los medios. Nosotros hoy día somos vecinos de una de las comunas más pobres del país y tenemos identificados a quienes son los responsables de la desigualdad en Chile. No creo que ella esté detrás de esto. Además creo que José Antonio Kass se victimiza con este tipo de cosas. Creo que eso es lo que precisamente el país no quiere. Queremos obviamente que cada candidato especial pueda decir y pueda dar a conocer sus ideas y sin violencia. Yo creo que la violencia no nos va a llevar a nada y no nos va a conducir a nada. Tele13 intentó contactarse con la concejala para tener su posición respecto de la responsabilidad que le adjudique el candidato del Frente Social Cristiano, pero no tuvimos respuesta. Desde el Congreso, Gabriel Boric salió a rechazar la FUNA. Yo creo que en democracia tenemos que conversar con ideas y no con agresiones. Y yo convoco a todos nuestros adherentes a que salgamos a desplegarnos para hablar con quienes piensan distinto, con quienes no votaron por nosotros. Nuestra vía es el diálogo, nuestra vía son las transformaciones estructurales, mejorar la calidad de vida de la gente y no la violencia. La violencia no puede ser parte de la acción política. Y espero que desde todos los sectores no solo se condene, sino que tengamos acciones y leyes eficaces para detener de una vez por todas la violencia en la política. Desde el gobierno hicieron lo propio, incluyendo el episodio de este lunes cuando un hombre fue detenido con una pistola de aire y un cortapluma en la previa de otra actividad de campaña de Castro. Y estas acciones violentas, estas acciones de cancelación como las FUNA que algunos promueven desde el Congreso, o estas otras acciones de este joven que tenía probablemente intenciones de causar daño, no son aceptables en una democracia. El hombre de 22 años fue formalizado este martes, pero el tribunal estableció que la detención fue ilegal, rechazó las cautelares interpuestas y lo dejó en libertad. Por la FUNA de hoy a José Antonio Kast, solo una persona quedó detenida por desórdenes.